Me avisa cuando nos vayamos. Dale, dale, estamos ahí. Eh, nada mi gente, estamos aquí, behind the scenes, segundo parte, o segunda parte, perdón, del video H4. Mariachi como coproductor. Aquí nos estamos conectando con el mundo, ¿cómo que llegó? Bella swing, yo he perdido nada, tranquilito. Eh, aquí con mis panitas, ¿qué es lo que estamos haciendo, man? Dame el duro. Nada, mandándole a la gente lo que estamos haciendo. Para que le pongan al día. Soy Mariachi Productions. Mariachi Productions. Ya mismo. Ya mismo, señor. La gente de nosotros, Omar Tinera, no hay para nada. Ese día, que va a ser día de mi cumpleaños, también, el video hoy, lo van a ver bien. So, estamos trabajando, estamos metiendo manos y nos vemos ahorita. Ya, tú sí lees algo a la gente y nos pones el brazo.